Desde hace más de 150 años, la empresa Deschamont fabrica productos metálicos como tapas de alcantarilla. Su director general teme que su negocio desaparezca. La factura de la luz se ha duplicado hasta los 1,5 millones de euros con respecto a 2019. De momento hemos facturado a nuestros clientes el incremento de los costes de la electricidad y las materias primas. Nuestros precios han subido un 20%. Pero el año que viene tendremos que sumar otro 40% para compensar el alza de las tarifas eléctricas. Y eso podría resultar devastador. La factura de la luz de la compañía podría dispararse hasta 10 millones de euros en 2023, según últimas previsiones. La fundición perdería clientes frente a otros competidores más baratos en el extranjero. Y eso no es todo. Quizá tengamos que reducir nuestra producción y el personal. Obviamente intentaremos evitarlo. Por ahora hemos congelado las inversiones y hemos dejado de contratar. La reducción de las entregas de gas de Rusia desde que invadió Ucrania es una de las razones de los altos precios de la electricidad en Europa. Otra razón es el sector nuclear francés. 32 de los 56 reactores nucleares han estado parados desde hace meses por obras de mantenimiento programadas o especiales. Las centrales nucleares francesas abastecen alrededor del 70% de la electricidad del país. Por eso Francia, que suele ser el mayor exportador de energía de Europa, ahora tiene que importarla. El operador de electricidad nuclear EDF prometió volver a poner en marcha la mayoría de los reactores antes de finales de este año. Y el gobierno, por su parte, asegura que el suministro de energía es su prioridad. Alemania necesita nuestro gas y nosotros la electricidad europea, especialmente la alemana. Francia está a favor de más cables que conecten a los países. Pero Jean-Baptiste duda que estas iniciativas basten para mantener la competitividad de su fundición. Necesitamos que el gobierno imponga un precio fijo de la electricidad, no solo para los hogares, sino también para las empresas. Es la única forma de planear el 2023, calcular el presupuesto y hacer ofertas comerciales. Lo ideal sería que ese precio se mantenga fijo unos dos o tres años. Jean-Baptiste está dispuesto a no dejarse vencer y a asegurarse de que su empresa funcione más allá de la séptima generación. Gracias.